¡Suscríbete al canal! Como con paquetigos, promociones especiales que te dan más por tu crédito. Por ejemplo, con el paquetigo de 300 SMS por 3 bolivianos, mensajeas 95% más por tu mismo crédito. Llama al asterisco 222 numeral y elige el paquetigo que más te convenga. Porque contigo siempre tienes más de lo que crees. Tigo, ¡exprésate!